HITOKOTOME GATAIJI TOKODU KINCHO ANONEMITA TOMO DACHI NI NARITA Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar esta nueva serie que es HITORIBOCHI Ay no me acuerdo el nombre ahora mismo Es HITORIBOCHI No me acuerdo el nombre ahora Lo siento, lo tengo que ver HITORIBOCHI NO SEIKATSU Perdón, me lo había olvidado Minnase Minnasa Me da rabia porque justo están haciendo un directo de Idle Masters de la 1 Y no me había acordado Y yo quito un tranquilo Y eso Por eso te desedito el vídeo, por lo que veo Ahora es cuando lo has portado yo diré jajajajaja En fin Vamos a comentarlo, osea HITORIBOCHI es básicamente una chica timida Esta la habéis visto ya Ya habéis visto la chica No puedo darle, no se por qué No me deja Pásate por favor No te pases ahora Qué reacciones más tontes Muchas cosas Vale Como estáis viendo Ella en la brota HITORI Bueno BOCHI Mejor Y es tímida Es tímida No Se le cuesta hablar un momento con la gente Y tuvo una amiga en la infancia Que se hizo amiga suya Y le hizo una promesa Le dijo que hiciese una promesa para ella Que Y esa promesa era que Se hiciese amigo de su clase De De instituto ¿No? De su clase Y Dijo que si no cumplía No volveremos a ser amigas Porque decía Vamos a dejar de ser amigas Y cuando tú cumplas eso Volveremos a ser amigas ¿Vale? Esa era su propuesta Ella dice que sí Vale Empieza el primer día Súper chistoso Por cierto son 24 minutos Y es otra vez que también esperaba Y Y nada O sea Es Bastante Genial Sugoi Debo decir Está bastante bien En verdad O sea Lo gracioso que es Esta serie O sea En plan Es como un Reencuentro de la vida Y Comedia Básicamente Podría ser El género Y es que Es bastante bueno De verdad Lo prometo O sea Si os queréis Echar unas buenas risas O os habéis sentido Indificado con ella Miradlo en anime Está Bastante bien En fin Empecemos El capítulo 4 pone Conviértete en un discípulo En La Joder Mio como que El sueño afecta un montón Conviértete en un discípulo En el anime Avance salía Conviértete en mi discípulo Algo así que lo recordaba Que se llamaba Pero bueno Te he estado buscando Todo el tiempo No puedo dejar de Que veas Los ojos de Sotoka Lo que apareció Frente al movimiento Adelante Con la extinción Es un extranjero Brillante Es verdad Esta es la extranjera Esta es la extranjera La que sale en el primer capítulo Creo Y sabe Está al lado de Bochy Sinta a su derecha Y vemos que Ya está en el extranjero Una inglesa ¿Qué te apuestas? Es una inglesa ¿Qué te apuestas? En fin Vale Vamos a conocer La extranjera Esta Que por el opening Vemos que también Hace Cosas ninjas ¿Ya ves? Ahí está La puta estrella El shuriken Coño Estrella Sí Estrella Coño El shuriken El shuriken El papel Básicamente Lo ha hecho Lo he enseñado Y parece que El climanjaro Ha explotado El climanjaro Ha hecho Fiuuu Está súper feliz Está súper asustada Como Me está plazando Parece ser que Bochy Le vuelve a tocar A la chica No me acuerdo No es el nombre Le vuelve a tocar En la espalda Le hace el Y Ella en la espalda Tiene como debilidad Y es muy débil Se escojona O sea En plan Hace como Como un grito ¿Vale? Un grito De satisfacción Pues de esos Y se parece Que está llorando Y esos han rogado Aquí No sé Qué está haciendo Como si Llevas una cartona En plan de ¡Prepárate! Y de repente ¿Por qué La estudiante Esta es la Vicepresidenta Que también se ha hecho Amiga de Bochy Que tiene mala suerte Hemos descubierto Que ella tiene mala suerte Solo que lo oculta No, me creo que era Sí, Anemis Misquintama Anemis Quintama Como que Anemis De Anehapi ¿Vale? No confundamos La mala suerte Con muy mala suerte En fin Como la llaman La salada Pues Eso mismo O sea Parece que está Como de pistolera O algo así Es más gracioso El capítulo O sea Me voy a partir La caja autografica Muy fuertemente Es que es muy buena serie ¿Verdad? O sea Si te quieres Tener las risas Mira Los sábados A las 8 Creo que lo suben O no A las 9 y media Creo que lo suben O 10 y media Es que es graciosa La serie Es muy graciosa Y ¿Qué más decir? Nada más Aquí lo dejo Ahora sí Espero que os guste Yo la recomiendo Espero que os guste Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!